Muy buenas a todos, soy Secoa y bueno, como estáis viendo, Modern Warfare 2, dominio, mapa de Wasterland, ¿vale? Es el típico preferido para los francos y bueno, llevo la Barret con mira térmica, llevo prestigitación, llevo Fuerza Vulnerante y llevo puntería estable, ¿vale? Ya sabéis que aquí la línea dura prácticamente no valía para nada, ¿no? Es mucho mejor la Fuerza Vulnerante que prácticamente, pues... No es casi seguro que mates de un tiro, ¿vale? Pero te va a hacer menos hitmarker, ¿vale? Bueno, luego llevo la spas de secundaria, ¿vale? Y luego pues las típicas rachas, ¿no? Llevo la del Harrier, de la segunda que normalmente suelo llevar el apoyo aéreo, ¿vale? Para los que hayáis visto algunas nuke mías y en este caso me lo cambié, ¿no? Me puse la C-130, como era un mapa así bastante, bastante abierto, como he dicho antes, el idóneo, ¿vale? Yo a mí me encantaba jugar en este mapa, sobre todo con Franco, ¿vale? Y a ver lo que salía, ¿no? Bueno, a veces sale a nuclear, a veces no sale, ¿no? Bueno, y la tercera racha, como más o menos os he dicho, bueno, la primera era el Harrier, el AC-130 y llevaba a la nuclear, ¿vale? Total, yo no contaba con este trozo de la partida, ¿vale? Que yo estaba aquí jugando tranquilo y escuché el Harrier y no me jodas, digo, yo llevo la spas de secundaria, no puedo tirar el Harrier. Entonces, más o menos iba bastante bien cogiéndoles el respawn por la espalda y me dije, pues bueno, pues vamos a esperar aquí un poquito debajo del porche este a ver si algún amigo se dispone a derribarlo. Y efectivamente, así fue, ¿no? Bueno, como siempre me gusta explicaros algo para que sepáis, ¿no? Mucha gente me ha dicho, hostia, es que a lo mejor yo nunca me he tirado a nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, deciros que es una cosa bastante fácil, ¿no? Siempre y en cuanto, pues, tengas cuidado con los nervios y sobre todo que en tu rival, pues, no haya sobre todo hacks, ¿vale? Porque si hay tíos con hacks, prácticamente lo tienes bastante, bastante jodido porque vas a ser imposible de matarlos y te van a matar a ti haciendo un quickscope con una USP desde la otra punta del mapa, porque eso lo he vivido yo, ¿sabes? Es decir, madre mía, ¿cómo puedes hacer esto, no? Bueno, deciros que la clave de tirada nuclear, ¿vale? Ya depende si te pones línea dura o no, ¿vale? Yo normalmente, como sabéis, yo os digo, llevo fuerza vulnerante, siempre. Entonces deciros eso, ¿no? El que lleve línea dura, pues, bueno, siempre será una baja menos, ¿no? Total, la cuestión es cogerse y ponerse el Harrier. La primera ventaja siempre el Harrier, porque esa ventaja es la que te va a llevar prácticamente a la segunda y la segunda es la que te va a llevar a la tercera, ¿vale? Como explico, no tiene nada que ver esto con una MOAB, ¿vale? Una MOAB siempre más jodido, porque son, sin contar las asistencias, ¿vale? Pues serían 24 bajas, porque prácticamente a no ser que no lleves el especialista, pues serían... Yo cuento 24 bajas, ¿vale? ¿Qué pasa? 24 bajas con tu arma no es tan sencillo como hacerte a lo mejor 6 con línea dura aquí o hacerte 7 con fuerza vulnerante. 7 bajas es bastante más relativo, ¿no? Luego ya simplemente, pues, dejas que tus helicópteros o tus aviones, lo que tenga, pues se hagan un poco más el trabajo sucio para poder llegar a la nuclear, ¿vale? Total, diciendo eso, que prácticamente yo creo que es muchísima ayuda simplemente coger y hacéis 6 o en el caso de que no tengas línea dura, ¿ves? Como en este caso 7, ya pues, bueno, ya simplemente sería intentar tirarle el descensur respawn para que primero el ataque aéreo haga el de las suyas y luego el Jardir sigue matando, ¿vale? Una vez que llegas a esto, bueno, pues ya te dan una de 130 o el apoyo aéreo, ¿vale? Que es lo mejor que te puedes poner de segunda ventaja, ¿vale? De segunda racha, ya sea el apoyo aéreo, los dos matan muchísimo, muchísimo, ya depende por si quieres controlarlo tú, más o menos como la C-130 o el otro, ¿no? Bueno, deciros que estuve pensando en pasar un poco en cámara rápido la C-130, pero como me dije, este, digo, prácticamente todas las nucleares que tengo en el canal son con el apoyo aéreo, y como esta quería ser diferente, por eso me puse la barra con térmica, etcétera, etcétera, pues dije, hostia, pues ¿por qué no? Vamos a ponernos la C-130. Y bueno, aquí lo vais a ver que lo he dejado a cámara normal, prácticamente para que veáis bien, bien, más o menos como se usa. Primera bomba, triángulo, tres bombas, triángulo y metralladora. Y así todo el rato. Triángulo, una bomba, triángulo, tres bombas, triángulo y metralleta, ¿vale? Y bueno, más o menos intentar a donde la gente va a ir corriendo, ¿vale? Vais a ver que prácticamente soy bastante malo con la C-130, pero aún, bueno, aún hubo bastante suerte y saltó la nuclear, ¿no? Bueno, deciros que espero que os haya gustado, porque es un trocito bastante rápido y ya está prácticamente terminando. Deciros que, por favor, que la votéis, la comentéis y nada, nos vemos en el próximo gameplay. Chao.